Yo soy el mapa más tranquilo del otro, del valle abandonado, ¿no? ¡Oh, cuánta peña! ¡Oh, qué rico! ¿Cuántas veces vamos a morir? No sé Me han dejado a uno de vida, ¿eh? Disponiendo vendajes Eletivo localizado ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡No se puede vay! ¡No se puede vay! ¡No, no se puede vay! aquí aquí al lado lanzó una granada de gas dónde está la zona segura se está golpe enemigo enemigo localizado enemigo localizado enemigo localizado enemigo localizado enemigo localizado luminosos de combate en centro poniendo verdad enemigo localizado El enemigo localizado Golpa enemigo El enemigo localizado Objetivo destruido Uniendo vendas Uff La tengo la taja La zona segura se ha redefinido El enemigo localizado Mega kill Dispala a distancia El enemigo localizado Uniendo vendas Poniendo vendajes Un papaya Mami Lancho Un enemigo localizado Corpo enemigo Estoy con las que llevo. Están por dos lados, claro, es como una Alcatraz, es como Alcatraz, de aquí pocos camperos. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. Me encanta con pocos de pocos. No tiene casi que ir a retroceso. 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 La zona segura se ha redefinido. Enemigo localizado. Objetivo destruido. Vamos. Dios.